como están amigos aquí nuevamente de trading different mi nombre es damián uno de los miembros de el equipo bueno vamos a iniciar la semana vamos a ver este el ctf al contado el flujo diario vemos que tuvimos una muy buena recuperación veníamos de días de compras de btc en positivo arriba de 2.000 arriba de 1.200 acá tuvimos parejo bueno menos 60 pero prácticamente no hubo parejo arriba de 2.000 acá tuvimos 2.600 5.500 y la última del viernes arriba de 7.500 esta entrada no la teníamos desde tan alta desde el desde julio creo sí del 22 de julio después tuvimos otra también el 8 de agosto pero hubo bastantes ventas también pero hace bastantes meses que no sentíamos una entrada tan positiva así que bueno vamos a ver el precio como cómo se reflejó bueno el precio habíamos dejado en último análisis acá cerca de los 66.200 habíamos tenido un un rango tranquilo fin de semana como siempre liquidaciones de de pools de 100x acá arriba abajo toca arriba en un rango de 1% como se nos tiene acostumbrados 100x arriba 100x abajo que se mantienen una compresión aún más pequeña de 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 precio para la pena pulsito de 100x arriba pero lo más importante es cuando ya inicia el mercado de domingo por la noche y el día de hoy donde vemos que desde el pulsito prescrito de los 66.200 aproximadamente en máximos donde ha visto el precio acá he tocado se había procedido apenas 0.50 de ese nivel directamente viene por la liquidez inferior donde el precio no había podido meterse al a la liquidez esta superior que venía quedando de 25x venía liquidando anteriormente pero no pudo meterse así que ahí ya el precio empezó el descenso una rap una rápido un rápido retroceso 1.4 y a las a las seis horas ya digamos un casi tres por ciento retroceso después barre toda esta liquidez que venía formando en la parte baja pequeño rango de donde estamos aproximadamente con un mínimo abajo de los 66 que tocó prácticamente no vemos mucha reacción por ahora vemos si el precio tiene algún pequeño rebote algún pulcito pequeño de 100 tenemos acá en esta zona alta estos pools pequeños o directamente el precio viene y sigue liquidando la parte baja donde si ya tenemos una zona líquida es mucho más interesante son pools de 25 x pero en sí también tenemos un pool de perdón de 50 x pero tenemos un pool de 25 que está bien cargado de liquidez vemos hasta los 60 800 prácticamente los 10 x están un poco más alejados así que todavía no 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 tenemos una zona como se dice que el precio pudiera ser largo en lo que hace habitualmente cuando tienen un espacio con poca liquidez con liquidez menor así que en estas zonas de que podríamos prestar este atención desde los 66 62 500 hasta los 60 800 prácticamente otro otro 3 por ciento de retroceso es donde el precio se está aproximando veremos si tiene fuerza para seguir retrocediendo o en este nivel ya empieza un algún rebote nosotros teníamos como para aplicación a más un short desde la zona alta desde luego lo podemos tomar acá en los 66 300 aproximadamente y bueno el precio había venido había venido subiendo liquidando los pools de 25 una vez dos veces tres y bueno ya se había quedado prácticamente con poca fuerza así que desde desde ese desde ese análisis habíamos especulado que el precio podía venir a buscar estos pools pequeños de 50 hay un pequeño espacio acá y bueno ahí pudimos tomar el short el stop era muy muy acotado de menos de 0 de 0 80 0 70 prácticamente nos daba 75 así que bueno si nos sacaba el mercado y venía a buscar la zona alta bueno no sé si nos sacaba el stop en la zona alta que nos saca el mercado porque ya teníamos liquidez menor pero por lo menos hasta los este teníamos 10x hasta los 68 prácticamente inclusive arriba también si bien era menor pero este no tenía sentido quedarse dentro del mercado pero bueno el precio ahí se quedó hizo rango todo el fin de semana y bueno luego de prácticamente estar en break even o apenas verde unos dos días y medio casi 60 horas después el precio ahora y nos empieza a dar la razón así que este ya estamos en positivo en habiendo cobrado acá un parcial con un ya con un trade parcial de casi 3% 2.8 así que ya estamos todavía protegidos ya en break even con el precio estamos esperando que quizás pueda venir a esta liquidez inferior donde tenemos los pools más cargados de dijimos en la zona anterior de los 62 de los 62 hasta los 61 800 hasta aquí si el precio retrocede tenemos un retroceso de casi 8% así que un riesgo beneficio más que excelente así que bueno hay que darle tiempo al precio a ver cómo se desarrolla por ahora estamos acobrados protegidos ya se sacó dinero que es lo que están buscando verdad bueno amigos este no iniciamos la semana que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en próximos vídeos hasta luego